Ay, linda, que estaba mi primo, una negra divina, hasta que hablaba. Vos sabés que era hermosa, pero hablaba y era un contrabando el moco. Vos sabés que, vos sabés que una vez la eligieron mi belleza y una vez electa y coronada, la interpeló el señor locutor y dijo, hermosa, morena, cruz deljeña, de sonrisa, blanca y radiante. Dime si mientras el honorable jurado deliberaba para elegirte la más bella y entre tantas bellas, pasaste nervios y mi primo le dijo, hola, puta. Me desayunaron, me quitaron la corona, el bastón, la banda, a la gota. Un chancho vivo que había ganado. Sí, es una bolsa de... Grandes premios, grandes premios, ¿sí? Una estigancia. Hay el equivalente, el honorable impacto viejo, ¿eh? Portista de la estadía, pero muy bonita, muy linda, muy bien atendida, con muchas diferencias, con mucho cariño, un trato excelente, maravilloso. Y después compartir con la gente un momento espectacular. Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto yo también. La pasé muy bien, gracias, ¿eh? Más de 50 años de humor y se festejan. Sí, íbamos a festejar los 50 años desde que me subí por primera vez al escenario y la pandemia, casi digo una guaranga, la pandemia nos truncó eso. Pero bueno, seguimos en esa idea de festejarnos todo el tiempo. Esta elección que tomé siendo muy chango, de dedicarme a contagiar y a compartir mi alegría. Así que nos seguimos festejando siempre, todo el tiempo, todas las veces. Seguramente ha cambiado después de la pandemia, desde la salud, desde el dimensionar la vida desde otro lugar para todos, también para vos. Y sí, no estaría bueno que a lo mejor por trabajar de más, por preocuparte de más, por comer de más, por estresarte de más, por hacer más cosas de las que podés, terminé yendo hasta donde fui yo, no vale la pena, créeme que no vale la pena, no hace falta. ¿Ahora se viene el veranito? Claro, sí, festivales, festivales, unos cuantos. Disfruto mucho esto de trasladarme todos los días o unos cuantos días a la semana a distintos lugares y en la mayoría de las veces reencontrarme con amigos, reencontrarme con gente, bueno, y por ahí la historia de que algunos ya no están, lamentablemente, pero bueno, esta es la vida, esto es lo que hemos elegido y esto es lo que nos toca, nos disfrutan. Dice, ay, dice, ¿qué me dice esa? Una gallina de dos pisos, dice el tío Brito, ¿qué mierda va a ser de dos pisos? ¿No ves que le está pisando el gallo? ¡Ay, qué horror! ¿Qué le lloró? ¡No! ¡Qué horror! Dice, ¿por qué la pisa? No la había visto, mi hijo. Porque, claro, el tipo vive en el campo, pero no había podido meterle en el dedo, ¡ah! Vive en el campo, pero no come vidrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.